Vale, aquí ya está bien. Perfecto. Muchas más. Bueno, las tiempos, no las entrenas. En el momento, luces, déjame una mecánica ahí, ahora ya lo vamos. No, no, pero él está también dibujando. Pero tienes que... ¿Puedes ir un poco, como aquí? Ok, vale. Me distraigo un poco. No, no, ellos bien. No, 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 no. No, 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 no. Perfecto. Me he hecho contacto con algo. Ya. 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 Ya visto? Sí. Ya. 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 Me he hecho el que le diría a mis otros. Vale, perfecto. Vale. 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 Vale.